Reconocemos a San Nicolás como nuestro Papa Noel que llega en esta hermosa vida. Amigos de Metrópolis, bienvenidos a la vida de Papa Noel, sueños de Navidad. Ustedes podrán encontrar toda la diversidad de la Navidad en áreas que se pueden distribuir desde la zona de nieve, la casa de Papa Noel, los mininacimientos, las fábricas de chocolates, la fábrica de juguetes, todo en un área alrededor de 4.000 metros cuadrados. En la casa de Papa Noel ustedes encontrarán los diferentes cuartos de la casa de Papa Noel, desde su comedor, su habitación, las salas de juguetes y van a encontrar también al mismo Papa Noel y Mama Nuela, donde ustedes podrán tomarse una foto con él. En la vía de Papa Noel, aparte de las atracciones ya dichas como son las casitas de juguetes, las fábricas de panetones, chocolates, también podrán encontrar durante todo el mes que dura la vía, diferentes actividades para todos los niños. Además cuenta con un mininacimiento y además cuenta con esta zona exclusiva que es la zona de nieve, donde los niños podrán interactuar con la nieve real y tener esa sensación navideña. Esto es el sexto año consecutivo que le realizamos aquí en Plaza Norte y es un mega evento que dura un aproximado de un mes de armado, en el cual se trabajan con más de 100 personas al día y todo con la vocación de llevar esta alegría a las familias peruanas y que vengan a visitarnos y que vivan la Navidad junto con nosotros. Amigos de Metrópolis, los esperamos aquí en la vía de Papa Noel en Plaza Norte para que puedan disfrutar con toda su familia de la vía de Papa Noel Sueños de Navidad. Los esperamos de lunes a domingo desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Música 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 Música